¡Venga, Sergio! ¡Va fuera de aquí! ¡Venga, venga, venga, tope! ¡Va! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, va! ¡Sangra! 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 ¡Venga, va, nois! ¡Venga, venga, Sangra! ¡Venga, va, a tope! ¡Venga, Guillem, va! ¡Va, segueix, segueix! ¡Venga, va, ve, ve! ¡Venga, a tope! ¡Venga, va, tranquils! ¡Venga, a jugar! ¡Vamos ya con él! ¡Tapaos abajo! ¡Vamos ya con él! ¡Jaje, jo! ¡¡Aguapa, a guay, a puro! ¡Venga, a guay! ¡Venga, a mar! ¡Venga, a guay! ¡Venga, a guay! $4,008,001 ¡Vaja, guay! ¡Venga, guay! ¡Vamos, guay! ¡V controlar, guay! ¡Fuera! 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 ¡Fu No el deixeu, no el deixeu. Ahí, eh, mano, mano, servid. No, mano, mano. ¡Vuelan las manos, también! Mariano, ve, ve, Mariano. ¡Venga, va, va, Sandra, va, tranquils, va! ¡Ayuda, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Fort, fort, fort! ¡Fort, no el deixis, va! ¡Vale, va, vinga, no el deixeu, no el deixeu! ¡Vamos, que acríe aquí o acríe a casa, Paula! ¡Cuidado, cuidado! ¡Va, mira, aquí, va! ¡Cuidado, Marquí, curado! ¡Venga, venga, ya! ¡Vale, venga, Arnau! ¡Ya, pues, pues, andaban. ¡Venga, vale! ¡Vaya, váyanse! ¡Quedo levantarle! ¡Vara, cheque, pobreca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, toquí! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas, fantastas! ¡Vamos! ¡Vamos, va, va, voy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Vamos, para,Ya! ¡Vale, vale! ¡Venga, ay, ay! ¡Cuidado el 14! ¡El 14! ¡No el deixe! ¡Va, el Guillem, fes río! ¡Molt bé, Guillem! ¡Bé, bé, bé, bé! ¡Fora, fuera! ¡Fora, Guillem! ¡Va, va, va! ¡Venga, Adam! ¡Bien, Adam! ¡Bien! ¡Venga, nois, no os deixeu! ¡Va! ¡Venga, Adam! ¡Venga, Adam! ¡Venga, Adam! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Va, va! ¡Volver! ¡Cuidado, Arnau! ¡Va, ahí! 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 ¡ ¡Venga, Arnau, te va! ¡Venga, Arnau, te va! ¡Venga, Arnau! 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 ¡Venga, jugáis! ¡A jugar tranquilos! ¡Venga, sangre! ¡Venga, vale, vale! ¡Nostra, nuestra! ¡Venga, sangre! ¡Molde, molde! ¡Que esteu jugando ya! ¡Cuidado, Guillem! ¡Venga, Guillem! ¡Venga, nois, venga! ¡Tranquils, va! ¡Venga, tranquilos! ¡Venga, tranquilos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Yago! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡No, ahora no, por favor! ¡Venga, sangre! ¡Venga, Yago! ¡Venga, Manu! ¡Fuerte! ¡Venga, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Bien! ¡Bien, Manu! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Venga, fuerte sangre! ¡Venga, va! ¡Adan los cordones cuando paren! ¡Mira, aprovecha, aprovecha! ¡Está parado! ¡No sé si no! ¡Qué va, qué va! ¡Hora de aquí! ¡Vamos, voy a juego! ¡Vamos, voy a juego! ¡Ve, Andilés! ¡Vale, ve, 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 ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, nos traba! ¡Venga, vamos Chuto! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ese es sangre, oe! ¡Ese es sangre, oe! ¡Ese es sangre, oe, oe, oe! ¡Ese es sangre, oe! ¡Ese es sangre, oe! ¡Ese es sangre, oe! ¡Ese es sangre! Bien, Manu, bien. ¿Por qué la para todo el rato? ¡Vamos, tío! ¡Va, tranquilos, tranquilos! ¡Ay, mira, Sergio! ¡Curco, curco! ¡Curco, curco, curco! ¡Muy bien! ¡Vamos, tío! ¡Cámbial! ¡No me pita! ¡Bravo! ¡Uy, pizquita! ¡Vaya, bonales! ¡Qué pasa, va, tío! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, Adam, tranquilos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Taca, Adam! ¡Ay, nuestra baba! ¡Taca, Adam! ¡Venga, baba! ¡De banda, de banda! ¡Qué para, qué para! ¡Qué para! ¡Qué para! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, va, va! ¡Tranquilo, Manu, venga, va! ¡Ya estás jugando muy bien! ¡Venga, va! ¿Qué pasa ahora? ¡Tambio! ¡Ah, qué pasa! ¡Vamos! 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 ¡Vale, nuestra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Iago! muy buena ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Yaku! ¡Yaku! ¡Yaku! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venga, va! ¡No pasa re! ¡Va! ¡Venga, Sangra! ¡Venga, Sangra! ¡Va! 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 ¡Va ¡Venga, Ricky! ¡Ya! ¡Ya! Si me va a botar un poquito le da, ¿eh? ¡Bajala! 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 ¡Joder! Es que... ¡JACOB! 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 ¡Gracias! Perdón, perdón. ¡Olé! ¡Molvernao! Arnau va, Arnau, ve. Vale, ve, el árbitro bien. Venga, Sergio. Venga, que buena. Venga, venga, nois, va. Venga, venga, nois, va. Venga, venga, venga. ¡Vamos, vamos! Muy bien, Esteban. El empujón era clamoroso. 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 ¡Ay, no! ¡Va, va, va! ¡Sobra! ¡Viva! ¡Arriba! Que hay que seguir jugando porque el devuelvo la verdad es importante. ¡Viva, Sergio! ¡Venga, nois! ¡Va, va! ¡Sangra! ¡Volver, Ricky! ¡Venga! ¡Ay, Guillem! ¡Vamos! 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 ¡Tuyo! 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 ¡Corre! ¡Sergio! ¡Ey, árbit! Esa es como la de antes, ¿eh? ¿Ves, Javi? Sí. ¡Va, va! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Esto te cojo! ¡Te mata este bicho! ¡No! ¡Parte una vez, Javi! ¡Aquí cuidado que no estamos a morir todos! ¡Ara, ara! ¡Ara! 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 ¡Vale, no es trabajo! ¡Vale, no es trabajo! ¡Vale, vamos, va! ¡Sague, saque! Yo lo que entiendo es que la gente es de Valencia, Sevilla... ¡Va, hombre! ¿Qué hacemos? Es que no ha conseguido agafar la pilota, ¿eh? ¡Vale! ¡No, no, perdona! ¡Venga, venga, venga, chuta! ¡Chuta! ¡No, no, tranquilo, tranquilo! ¡Vale! ¡Venga, va, sangra! ¡Vale! ¡No, claro, truco! Mucho Buen Vasco... Lo que pareja una mica aquí, mi resí. Hemos empezado bien la segunda parte, pero ahora ya somos un equipo roto. Cuidado, cuidado. Venga, va, va, nois, venga, va. ¡Ay, Sergio, venga! ¡Ay, Arnaud! Es el que estás surre, ¿eh? Es depende de cómo valores tu coche. El rebote está por ahí, yo soy. Pero también es lógico, ¿eh? Más físico, si llega más rápido. ¡Cabeza arriba, cabeza arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ya no, ya no! ¡Un cuerpo, un cuerpo! ¡Uy, hermanos, haces mal! ¿Queréis venir? ¿Queréis venir? ¿Queréis venir? ¡Vamos! ¡No, que se va! ¡Ellos lo obligaban! ¡Ellos lo obligaban! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, juniors! Buen, Junior. Bien, Junior, bien. Cuatro minutos. Uy, voy a sacar la rodilla ya para salvar el trípode. Sácalo de aquí. No, 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 eso es lo de aquí, lo vigilo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya va, ya va! ¡No, es que no es! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Sigue a Ricky! ¡Uy! ¡Sigue a Ricky! ¡Bien, bien! ¡Sigue chocado! ¡Vale, vale! Se mete la... ...de la vida... ...de la puta madre... ...de la Madonna... ...por culpana... ...por miseria... ...por culpudillo... ...este es... ...este es el... ...este es el... ...y la... ...están por allá no cal. ¡A rapidly es cara de la pça! ¡Qué putec! ¡Canadra! ¡A la espçuna de aquí! ¡Hostria! Venga Esteban, tranquilo, 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 tranquilo. Venga Esteban, tranquilo. Venga Esteban, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Venga Esteban, tranquilo, tranquilo. Venga Esteban, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gracias.